¿Dar la vuelta? Pues no, dar la vuelta, dar la vuelta. Cuidarnos atrospeyes a todos. ¡Mira quiénes son! ¡Guau! Uy, si ya estoy viendo quién es. ¡Claro! A ver, a ver, da retro ñaño. Eso, bajó. Ahí, ahí, ahí se quedó. Bajó, bajó, bajó. ¡Jacy Palma! ¡Jacy Palma! Y Fernanda Gallardo. ¡Qué lindo! ¡Traigo un cofre! Con un cofre, ¿qué también será? A ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver qué es. Tú por allí y yo por allí. Pensé que les habían regalado el car. Un ratito, por favor. Hola, Jaycee, Fernanda. Un ratito. Qué gusto tenerles aquí y ese carrito tan bonito. No, no está, está fuera de carro. Así es, bueno, estamos visitando a toda la familia de TC. Y además de visitarlos, tenemos una gran sorpresa. Fernanda. Qué cosa, espérate, que tengo la plenadora de bolas también. Venga, para que se acerque. Hágase famosa, amiga. Venga, bonita. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola. ¿No me quiere volver a prender mi boda? No. Mis votos. Bienvenida. A ver, ¿cuál es la sorpresa? Primero que todo, agradecer a Laurita Bermúdez, que es nuestra Wearing Planet, que ha hecho posible todo, cada detalle de la boda, es gracias a ella. Porque yo como estoy en el canal, soy el mejor, no he tenido tiempo. Así que esto lo queremos estrenar acá. ¿Qué hay en esa conferencia? Algo muy importante para nosotros, un paso en la vida muy grande y que queremos compartirlo con la gente de Soy el Mejor y de Calle 7, ya que estamos todos aquí. Qué lindo detalle. Embarajado otra vez, ¿no? No. ¿Será? Vamos rápido, vamos a verlo. Qué lindo detalle por vuestra parte. Vamos a ver lo que trajimos hoy día para ustedes. Hoy es una invitación. Usted está invitado a la boda del año. Palma Gallardo. Fernanda, Jayce, para nosotros, para toda la producción de Soy el Mejor, es realmente deleitarnos en saber que estamos comprometiendo ante Dios a una pareja maravillosa, bendecida, a una pareja que se ha luchado todo, no solamente dentro del Ecuador, sino fuera de su patria, en este caso de Jaycee, para ti, que has edificado muy lindo tu hogar. Así que, ¿sabes qué? Se nos queda en el corazón y aquí vamos a estar todos presentes para escuchar el Si Acepto. Muchas gracias, Gaby. Esto lo hacemos con mucho amor, con mucho cariño. Y qué mejor que compartirlo con la gente que nos vio nacer en este amor, que es el público. Que son ustedes la gente que nos ve todo el Ecuador, todo Chile, y toda Argentina, toda la gente de Honduras, de todas partes. Así que, nada, están cordialmente invitados. A ustedes en su casa también están invitados, porque lo van a transmitir por TC, por Soy el Mejor. Así que esto será una fiesta, no solamente de 100 invitados, sino que, ¿cuántos ya son en Ecuador? ¿15.000? 15 millones. A mí me viene la carita de Jaycee cuando te escucha hablar. Es realmente de éxtasis. La sonrisa, los ojos brillantes. No, para nosotros es increíble tenerles aquí, porque de verdad son una pareja transparente, son una familia transparente, una familia que da gusto tener cerca. Y a mí me emociona, creo que, bueno, no tanto como a vosotros, pero me emociona mucho que estéis haciendo esto, que os vayáis a unir en matrimonio delante de Dios aquí. Te veo muy emocionado, Jaycee, por favor. ¿Qué sientes? ¿Qué te pasa por la cabeza ahora? Guau, yo creo que... 10 segundos, porque tengo 30, así que... Es un paso increíble, muchas gracias. Más que todo, quiero agradecer a toda la gente que hace esto posible. Laurita, la gente de producción, a ustedes también, Esteban, los he hecho formidables, eres el mejor. Y de verdad, gracias a ti, Gaby, gracias, Dani, y a todo el público que nos ve crecer día a día. Bueno, pues, muchísimas gracias. Esta es una invitación para todo el elenco, para toda la gente que conformamos, soy el mejor. Y recuerda que tú también puedes ser uno de los 150 invitados, mandando tu hashtag con invitado VIP Palma Gallardo. Y podrás, pues, disfrutar como vamos a disfrutar todos aquí. Oiga, estas invitaciones están llegando al programa y, por si acaso, para que escuchen los chicos y la producción, el día de la boda. Que no nos hayan invitado a los de calle 7. Ibas a estar invitado. Agradecen su obsequio en Sobre Cerrado, el día de la boda. Pobre de uno de ustedes que no llegó al Sobre Cerrado, por si acaso, ya saben. No, vacío, nada, lleno. Cerrado, sí. Hasta el quito del chuchaki, para todo. Bueno, vamos a disfrutarlo. Muchas gracias. Muchas gracias por su boda. Muchísimas gracias. Qué lindo, adivinal. Por favor, bueno, ahora sí, tengo que irte a resultados. Está guapísima. Oiga, lleve, lleve, lleve. Lleve, lleve. Bueno, nos quedamos aquí. Oye.